Hola que tal amigos, allá que nos ven y nos visitan por Facebook y Youtube, gracias amigos, ya saben aquí tenemos un grupo de... Por ahí de Culiacán, órale, puro Culiacán Sinaloa señores, los que nos visitan allá en Facebook, aquí está el grupo Bucana que les va a mandar un saludito a través de estos micrófonos Seguro que sí, de parte de sus amigos, Bucanas, le mandamos un saludo a toda esta bonita gente de Washington y de Oregon y por estos lados por acá Aquí estamos calentando mortores para subirnos aquí al Primo Cell Expo, así es que sus amigos, Bucanas, se despiden, puro Culiacán Bueno pues amigos, gracias, ya saben, gracias a Promociones Michoacán, un saludito para Promociones Michoacán, dijo que usted hablaba mucho, vamos a ver Porque aquí le mandamos un saludo aquí a sus amigos Bucanas, para toda la gente de Washington y Oregon que nos están apoyando al Cien Promociones Michoacán también pariente, para esa gente de Uruapan, de Morelia, para todo ese bonito estado de Michoacano Y para nuestros amigos de Promociones Michoacán, que le mandamos un saludo especial Donde promociones, donde se hacen los bailes más chingones con Promociones Michoacán Sus amigos Bucanas, se despiden, saludos Vale, gracias amigos, nos vemos muy pronto, hasta la vuelta, bye bye Gracias